La ex ganadora del reality, El Gran Show, Diana Sánchez, reveló que sufrió un robo a mano armada el pasado 12 de octubre. Según sus propias palabras, de regreso a mi casa tuve la mala idea de bajar una de mis lunas del carro por unos segundos e inmediatamente después tenía una pistola en mi cara apuntándome y apuntando a Harold, su novio. Y obvio no tuve más opción que entregar mis cosas, nuestros celulares, contó en la red social Instagram. Diana Sánchez pasó momentos de tensión durante el robo. La ex integrante de combate y actualmente actriz de colorina, telenovela del canal América Televisión, pidió a las autoridades peruanas mano dura contra los delincuentes y manifestó. Nuestro país sufre de inseguridad ciudadana desde hace mucho y nuestra paz es casi un sueño que al parecer es muy difícil de tener. Quiero un país seguro, un país donde no sienta miedo al salir. Para más noticias del mundo del espectáculo suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.